Mi nombre es Gisela Adriana Gómez Bolaños, estoy estudiando la carrera de Psicología Organizacional en la Universidad de Utec y vivo en Medellín. Esta universidad nos da a nosotros la oportunidad de explorar en nosotros mismos qué tanto estamos comprometidos con nosotros mismos, qué tanto queremos avanzar en nuestra vida, qué tanto nuestros proyectos son prioridad para nosotros. Entonces, en este caso, wow, Utec me ha brindado a mí muchísimas herramientas, posibilidades, porque es que tenemos bibliotecas, tenemos las open class, tenemos tutorías, tenemos, o sea, infinidad de cosas. Y otro tip que tiene la universidad es que no solamente te están brindando la cajita de las lecciones que tienes que aprender, sino te están dando otros cursos adicionales. Y esto yo digo que es el plus. Y otro plus muy importante que tiene la universidad, yo traté de estudiar en otra universidad, también virtual, pero, o sea, no pude. No pude sencillamente porque la plataforma era supremamente complicada, era engorrosa, o sea, no había como lo que tiene Utec, el valor agregado de Utec es que los tutores están todo el tiempo llamándote, te están orientando, te están diciendo qué necesitas, cómo quieres hacerlo, te brindan todas las herramientas y posibilidades. Entonces, esto es algo que yo no encontré en otra universidad, es algo que me ha tenido acá enamorada de Utec, ¿sí? Por tiempo, por economía, porque mientras que yo me desplazo hasta un punto físico de alguna universidad, aquí solamente es prender el internet, conectarme a la plataforma y estuve conectada. En cambio, yendo a otra universidad de una planta física, tengo que empezar por gastar pasajes, por sacar fotocopias, por perder tiempo en transporte, sabemos que casi en todas las ciudades el tráfico es un caos completo, Medellín desafortunadamente es lo mismo, es un caos. Entonces, eso es otro de los factores a favor que tenemos. Y me puedo conectar desde cualquier lugar, esa es la otra. Desde que tenga un punto, desde que tenga internet, yo me puedo conectar desde cualquier lugar. He salido a pasear con mi familia, eso, y desde que lleve mi celular, desde que lleve mi laptop, me puedo comunicar en cualquier momento. Entonces, ese es un punto a favor grandísimo de la universidad. Y tú que estás joven y que todavía tienes la posibilidad y todo, y ahora con tantas herramientas tecnológicas que hay, no lo pienses tanto, no dejes pasar el tiempo. Porque más adelante, así como dicen las abuelitas, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Entonces, en este caso, te recomiendo, no pierdas el tiempo, no pierdas la posibilidad y la oportunidad que hoy nos está brindando ustedes. Gracias.